Te comento, este proyecto ya lo tenía yo muy antes, yo el proyecto lo trabajé solito con un amigo y bueno, decidí formarlo más grande con mi papá, le comenté a él sobre el proyecto y me quise apoyar conversamos con el alcalde Angelo Huerta sobre este proyecto, él nos apoyó, nos dio las canchas como esta la de Magno Pata y la de Pampa y Camaranes, donde jugamos los partidos oficiales el club apunta, bueno, este año hemos estado en la liga de Caima, hemos quedado entre los cuatro mejores pero ahora lo que apuntamos, el comando técnico y el señor presidente es campeonar y pasar a la siguiente etapa de la Copa Perú femenina y tener semilleros como es lo que estamos teniendo en mente en el proyecto que hemos presentado. Sí, bueno, el club fue formado un 11 de agosto del 2021 con el nombre de Real Club Sarreño y tuve que cambiarlo, la razón social, a causa de este apoyo que nos dio el señor Angelo Huerta que estoy muy agradecido con él y comentarle a mi papá. Sí, el tema es, al próximo año pensamos tener escuela, ya, escuela masculina y femenina de diferentes categorías, ¿no? Desde la sub-5 hasta la sub-18 y desde la sub-18 hasta 35 años, ¿no? Las mejores chicas van a ser promovidas al primer equipo, ¿no? Donde ya ahí van a poder jugar campeonatos, van a pertencer a la liga y muchas cosas más, ¿no? Sí, justo el día martes tuvimos un partido de preparación con el club Galaxy del Pedregal acá en nuestro 14, que es este PAMPE Camarones, donde nos fue bien, ¿no? Ganamos 2-1, en sí comenzamos el partido perdiéndolo, ¿no? Estábamos perdiendo 1-0, pero bueno, lo replanté el partido y ganamos, ¿no? Con garra, corazón y mucho coraje de las chicas, supimos sacar el partido delante, ¿no? Ahora nos toca la vuelta, que es en Pedregal, que ojalá nos vengamos con la copa que está donando nuestro sponsor oficial, que es AguaFit, ¿ya? Y quedarnos con el triunfo también, ¿no?